¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Facil English, unidad 4, lección 1. Facil English está dirigido por el maestro Salvatore, con quien aprenderás inglés nativo de una manera práctica, fácil y a tu ritmo. A estudiar con... Fe A estudiar con... Facil English Facil English Lo que aprenderás Unit 4, Lesson 1 Unidad 4, lección 1 Famous people Gente famosa Proper nouns and common nouns Sustantivos propios y sustantivos comunes Famous people What are their occupations? ¿Cuáles son sus ocupaciones? Number one Enrique Iglesias Vamos a generar la oración Las oraciones Enrique Iglesias Pues es un cantante Entonces, empecemos Él es cantante Muy bien He's a singer Salma Hayek Number two Salma Hayek Great She's an actress She's an actress J.K. Rowling Number three J.K. Rowling Great She's a writer Leo Messi Great Great Yes Good He's an athlete Súmero dos Match the occupations that go together Relaciona las ocupaciones que van juntas Tienen alguna relación A teacher Great Great A student B A doctor Great C A nurse A singer Great D A musician An engineer Great An architect A Number three Write sentences about the occupations Number one What is this person? Okay What is the sentence for him? Great He's an athlete Great Number two Perfect He's a student Number three Here we have plural Aquí tenemos plural Yes They're musicians Number four Okay Now we have a woman A lady Una mujer Perfect She's a photographer Number five Okay He's an engineer Or he's an architect En este caso He's an architect Number six Perfect She's a chef Great Grammar Proper nouns And common nouns Proper nouns Sustantivos propios The name of people and places Are proper nouns El nombre de la gente Y de lugares Son sustantivos propios Use a capital letter To begin a proper noun Usa una letra mayúscula Para empezar Los sustantivos propios Ejemplos James Smith Empiezan con mayúscula Por eso las ponemos Con rojo Para distinguirlas New York City Van con mayúsculas Y Mexico Common nouns Sustantivos comunes Other nouns Are common nouns Otros sustantivos Son sustantivos comunes Use a lowercase letter To begin a common noun Usa una letra minúscula Para empezar Un sustantivo común Ejemplos Morning Buenos días o la mañana Manager Querente Teacher Maestro Recuerda suscribirte Dar like si te gustó el video Tocar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Recuerda La práctica es la clave Para dominar Cualquier habilidad Practice is the key To mastering Any skill Brian Tracy Fusil English Agradece Su visita Mis mejores deseos Hasta la próxima